No es normal ser amigos con tus amigos de la escuela. Es como si vas a la escuela, te encuentras a la gente y quieres ir a la escuela. Veinte estudiantes universitarios de diferentes instituciones iniciaron el proceso de capacitación. El programa Club Test Masters, financiado por la Embajada de Estados Unidos y ejecutado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano, engloba el desarrollo y mejoramiento de habilidades de oratoria y liderazgo, utilizando el idioma inglés para perfeccionar su desenvolvimiento en público. Para ser mejores candidatos, cuando van a postularse para un programa de becas y van a una entrevista, cuando van a solicitar un empleo. Herramientas para poder venderse de alguna manera. Muchos de estos estudiantes se postulan para programas fuera del país, aplicando para becas, aplicando para programas de educación específicos. Los beneficiarios fueron seleccionados por las universidades donde estudian. Es que es muy importante, uno hay que saber desenvolverse, tanto en cualquier área, ya sea profesional, laboral, profesional y bueno personal también, porque uno, yo era muy introvertida mucho antes y ahora ni siquiera lo parece. Programas de la Embajada que son excelentes para los jóvenes, a veces pensamos que no hay oportunidades, pero hay muchísimas oportunidades, esta solamente es una, hay más oportunidades a las cuales podemos aplicar. Ampliar las habilidades de los jóvenes y mejorar las oportunidades de empleo y desarrollo es el principal objetivo de la Embajada estadounidense. Las compañías multinacionales alrededor del mundo están buscando jóvenes que tengan las ganas de trabajar, pero también que se puedan comunicar bien y el idioma de negocios alrededor del mundo es el inglés. Entendemos perfectamente que hablar idiomas múltiples es importante para el desarrollo económico del país. El programa se extenderá hasta octubre próximo. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.